Hola a todos, soy Denis y esto es Basket365. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es mi propia predicción de cuáles van a ser las posiciones de cada play-offs en esta temporada. Sabemos que un total de 22 equipos van a ir a jugar a Orlando, de esos equipos solo 16 se van a clasificar para play-offs. Ahora voy a jugarme y voy a decir qué 16 equipos creo que se van a clasificar y en qué posiciones. Cuando termine la temporada regular y pasemos a play-offs podremos hacer una comparación para ver si he acertado en muchos o he fallado bastante. Y en ese momento seguramente hago una predicción de cara a ver quién va a ganar los play-offs y quién va a ganar cada cruce. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Dejad a ver que este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo qué os parece a vosotros esta predicción y qué equipos cambiaríais de posición. Y así voy a empezar. En primer lugar voy a empezar por la conferencia oeste y empezaré de arriba abajo. La primera posición de la conferencia este me parece muy sencilla, yo creo que van a quedar de primeros los Lakers. Tienen una ventaja bastante cómoda contra los dos Clippers, que son los segundos clasificados ahora mismo. Y creo que en general, si bien pueden perder algún partido, no van a perder suficiente en ocho partidos que quedan en el temporal regular para perder esa posición. Tampoco quiero que se vayan a esforzar demasiado por ganar porque una vez la ventaja de campo deja de importar porque van a jugar todos los partidos en Orlando. Al final lo único que importa es el cruce. Y es verdad que si quedas primero es muy probable que sobre todo el primer par del cruce contra el octavo clasificado sea más sencillo, etc. Pero bueno, seguro que le da menos importancia y van a descansar bastante los jugadores. Aún así, confío mucho en que los Lakers van a quedar de primeros. Porque además la única falla que van a tener es a Bri Blatley, que es un jugador importante y va a ser un jugador importante en playoffs, pero no lo va a ser en estos ocho partidos. Pasamos al segundo clasificado de la conferencia oeste. Para mí van a ser los Clippers. Ahora mismo están más ajustados con los Nuggets. Está realmente la cosa más justa. Pero creo que realmente los Clippers van a hacerlo bien aquí. No tienen ninguna ausencia importante, al menos que yo sea consciente ahora mismo. Es verdad que todavía no han empezado a jugar todos, me parece. Creo que Caballero de Nelza ha llegado hace un par de días solo. Pero van a jugar todos cuando empiece la temporada regular. Y creo que lo van a hacer bien. Al final los Clippers van a tener una ventaja que es que es un equipo que por talento bruto es muy superior a prácticamente cualquier equipo. Y ahora que van a faltar bastantes jugadores y ellos van a estar totalmente armados, pues creo que van a realmente conseguir sacar las garras en la burbuja. Que además con ese nivel de convivencia puede ayudar un poco a la química que faltaba bastante en este equipo. Pasamos ahora al tercer clasificado. Para mí vamos a seguir un poco en la clasificación habitual y creo que van a ser los Denver Nuggets. Tengo muchas expectativas en Nikola Jokic. Eso es verdad. Tengo ganas de ver cómo rinde ahora que está más delgado. A ver si se nota realmente una diferencia. Si se mueve más rápido o si al final el rendimiento es el mismo. O incluso si tiene problemas en el poste y a la hora de rebotear por la falta de peso. No lo creo, la verdad. Pero creo que los Nuggets por talento, por al final tiempo juntos. Porque es un equipo que si bien ha tenido jugadores que han llegado progresivamente. En general es un equipo que lleva ya bastantes años trabajando a nivel colaborativo. Y creo que realmente van a hacerlo bien en temporada regular. No tengo las mismas expectativas de cada play-offs. Pero eso es material para otro vídeo. Pero creo que sí que van a conseguir quedar terceros. Lo cual les permitiría evitar a los Lakers hasta unas hipotéticas finales de conferencia. Pero al final un curso contra los Clippers también da bastante miedo. Pasamos ahora al cuarto clasificado. Y ahora sí que es un equipo ya que escala bastante en mi opinión. Y son los Houston Rockets. Creo que los Rockets lo van a hacer muy bien. No les van a tener ninguna ausencia grave. Es verdad que ahora mismo Grassley Westbrook ha sido diagnosticado con COVID. Pero se espera que se reincorpore. Y creo que el small ball les va a funcionar. Creo que lo van a hacer bastante bien. Y no me sorprendería al final. Que tengo en cuenta los ajustados que están todas las posiciones. Desde la cuarta hasta la sítima posición. Que consiguen escalar y entrar en esa cuarta posición. Pasamos al quinto clasificado. Para mí van a ser los de los Mavericks. Otro equipo que también va a escalar un poco. Confío bastante en Porzingis. Más descansado todavía. Luka Doncic tiene buena pinta. Parece que está en buena forma. Y en general no tiene ninguna ausencia grave tampoco. Así que creo que los Mavericks lo van a hacer bien. No creo que en playoffs vayan a luego tener un rendimiento increíble. Porque al final es un equipo muy joven. Pero creo que teniendo en cuenta lo bien que estaban jugando hasta ahora. Van a hacerlo bien. Y van a conseguir eso. Aferrarse a una quinta posición que no está nada mal. Pasamos al sexto clasificado. Para mí esto sí que va a agujar un poco. Y son los dos clases de home a City Thunder. Es un equipo que lo está haciendo muy bien. Muchísimo mejor de lo que todo el mundo se esperaba. En general van a tener a todos sus jugadores importantes para playoffs. Pero para el comienzo de temporada no estoy tan seguro. Porque Dennis Schroeder va a tener un hijo. Creo que a principios de agosto. Y va a irse de la burbuja para estar con su pareja durante el parto. Y durante la etapa inicial evidentemente. Me parece totalmente lógico. Pero eso quiere decir que Dennis Schroeder por lo menos durante los ocho partidos de temporada regular no va a estar. Y estamos hablando de un jugador que muy probablemente vaya a ser el sexto hombre del año. Y un jugador clave para Oklahoma. Por lo que de cara a playoffs es posible que luego si vuelves Schroeder rindan mejor. Pero creo que va a bajar un poquillo el nivel en esta vuelta a la temporada regular. Pasamos ahora al séptimo clasificado. Y este es para mí. Son unos de los que más bajan. Y son los Utah Jazz. Utah ahora mismo está en una posición muy buena. Pero creo que van a tener muchos problemas. Para empezar les va a faltar Bogdanovich. Un jugador de 20 puntos por partido. El tercer anotador o el tercer jugador más importante a día de hoy de este equipo. Por una lesión de muñeca y no va a volver a jugar. Mike Conley no es el Mike Conley que conocíamos. Es posible que ahora aumente su rol y lo haga bien. Ojalá. Pero aún así la ausencia de Bogdanovich creo que la van a notar mucho. Y hay que ver si realmente hay problemas de química entre Rudi Gobert y Donovan Mitchell. Por todo lo que ha pasado. Es por eso que creo que Utah va a pinchar. Creo que lo van a hacer bastante mal. Por lo menos en esta vuelta a temporada regular. Tal vez después de esos ocho partidos se enfríen un poco las... O se calmen un poco las diferencias y vuelvan a jugar de manera cohesional. Y es un equipo realmente muy bueno. Muy sólido. Sobre todo a nivel defensivo. Pero creo que van a notar mucho la ausencia de Bogdanovich. Que ha sido un jugador clave para ellos. Y que por eso van a bajar bastante. Y pasamos al octavo clasificado. Para mí en la conferencia de este de octavos van a quedarse los Memphis y Littles. Hay competidores. Está Portland. Está New Orleans. Para mí son los dos principales candidatos a luchar por esa posición. Pero estoy seguro de que Memphis va a estar como mínimo de octavo. Cuando se acabe la temporada regular. Es muy probable que vaya a tener que jugar ese mini torneo por la octava posición. Pero con ganar un partido de dos se van a asegurar ese puesto. Y creo que lo van a conseguir. Luego no tengo ninguna duda de que Memphis va a perder en primera ronda contra los Lakers. O los Clippers o quien quede primero. Pero creo que sí que va a conseguir esa octava posición. Y esto ha sido toda la conferencia oeste. La repasamos otra vez. En primer clasificado los Lakers. Segundo los Clippers. Tercero los Denver Nuggets. Cuarto Houston Rockets. Quinto Dallas Mavericks. Sexto en el Home of the City Thunder. Séptimo los Utah Jazz. Y octavos los Memphis Grizzlies. Y ahora pasamos a la conferencia este. Que tampoco va a tener demasiados cambios la verdad. Pero creo que algún movimiento sí que va a haber. Empezamos también de arriba abajo. Primer clasificado sin lugar a dudas los Milwaukee Bucks. Tienen una diferencia tan grande. Que prácticamente podrían perder todos los partidos. Y aún así clasificarse de primeros. Así que no me preocupa en absoluto eso. Y creo que Milwaukee. Por lo menos en estos ocho partidos. Va a ser una apisonadora. Luego habrá que ver su rendimiento en playoffs. Pero son sin lugar a dudas ahora mismo el equipo más fuerte del este. Segundo clasificado para mí. Van a ser los Toronto Raptors. Porque tiene una ventaja bastante cómoda sobre los Boston Celtics. No estoy seguro de qué equipo es mejor realmente. Sobre todo si los Raptors están sanos. Y sí que en Bukker se pierden algunos partidos del comienzo de la temporada. Pero con esa ventaja que tienen. Creo que van a conseguir mantener esa segunda posición. De todas formas. De cara a un cruce hipotético de playoffs. Tiene poco hay mucha diferencia entre una segunda y una tercera posición ahora mismo. Tercer clasificado para mí son precisamente los Boston Celtics. Que están por detrás de los Raptors. Pero al mismo tiempo. Tienen un poco de ventaja con respecto a los cuarto, quinto y sexto clasificado. Así que creo que básicamente se va a quedar igual. Por lo que los tres primeros clasificados de la conferencia este. Para mí. Van a ser los que son ahora mismo. Pero pasamos al cuarto clasificado. Y para mí. Van a ser los Miami Heat. Miami es un equipo que me cuesta valorar. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores equipos en casa. No el mejor. Pero uno de los mejores de toda la NBA en casa. Y no van a jugar en casa. Van a estar jugando en el mismo estado. Por lo menos en Florida. Pero no en su estadio ni con su público. Y creo que se les puede pasar factura. Pero al mismo tiempo es un equipo muy veterano. O sea, muy profesional. No tan veterano. Porque tienen jugadores jóvenes. Pero tienen un gran entrenador. Una gran cultura. Están en forma todos. Se recuperan a Tyler Herro. Que estaba lesionado. Y creo que realmente van a rendir muy bien. Y que van a aferrarse a esa cuarta posición de cara a Playoffs. Pasamos ahora al quinto clasificado. Que está en una situación muy similar. Pero tengo menos expectativas de ellos. Y son los Philadelphia 76ers. Los 76ers son el mejor equipo en casa. De hecho tienen un récord muy negativo fuera de casa. Y un récord muy positivo en casa. Y ahora están fuera de casa. Hay más factores. Evidentemente. Philadelphia tiene dos de los mejores jugadores de la conferencia. Estén Joel Embiid y Ben Simmons. La idea que están teniendo ahora. Que se está escuchando bastante. De poner a Ben Simmons de cuatro. Pueden funcionar. Pero sí que tienen problemas de espaciado. Habrá que ver cómo funciona todo el proceso. Pero no tengo tantas expectativas de ellos. Y no me sorprendería eso. Que caigan a quedarse en una quinta posición. Incluso tal vez en una sexta posición. Pero voy a ser bueno con ellos. Y los voy a dejar en la quinta posición. Pasamos al sexto clasificado. Precisamente que es el otro que está ajustado en esa posición. Entre cuarta y sexta. Que son los Indiana Pacers. Creo que los Pacers van a pinchar y se van a quedar sextos. Es verdad que a día de hoy parece que Oladipo sí que se va a unir. Cuando en un principio parecía que no. Lo cual puede ser muy positivo. Y si vuelve bien tal vez les ayude a escalar. Pero creo que ahora aún así va a ser muy complicado. Y me parece un equipo talentoso. Pero que está un nivel por debajo de todos los equipos de la conferencia este que he mencionado hasta ahora. Y pasamos a los dos últimos clasificados. Para mí el séptimo de la conferencia este van a ser los Orlando Magic. Juegan en casa. No en su estadio pero en casa. Puede que vuelva Jonathan Isaac. Y es un equipo que está muy ajustado ahora mismo entre la octava y la séptima posición. Y creo que este es una oportunidad buena para ellos. Para que haga una posición. Quedar séptimo sí. Como mínimo esquivar a Milwaukee en la primera ronda. Sobre todo porque el equipo que para mí va a ser el octavo clasificado. Los Brooklyn Nets no tiene a nadie. A los Nets le van a faltar prácticamente todos sus jugadores. Taurian Prince, Spencer Dingwood, DeAndre Jordan, Kyrie Irving, Kevin Durant, Wilson Chandler. Muchísimos jugadores. Básicamente eso van a tener a Carice Leberti, Jerry Dallen y Joe Harris. Por lo que creo que van a pinchar. Van a bajar de la séptima a la octava posición. No creo que bajen a la novena posición. Porque tienen suficiente margen para estar lo suficiente alejado de los Wizards. Creo que aún así los Wizards es posible que consigan clasificarse para ese torneo de jugar por la octava posición contra Brooklyn. Pero a los Washington Wizards le faltan también Bradley Bill y Davis Bertans. Así que creo que no van a conseguir ganar. Y que Brooklyn no va a caerse de playoff si va a quedar octavo. Pero dudo mucho que consigan mantener la ventaja que tienen sobre los Orando Magic porque es mínima. Es por eso que me parece que van a ser los octavos y van a caer en primera ronda posiblemente. O probablemente en cuatro partidos que entre los Milwaukee Bucks. Bueno, esta ha sido mi predicción. En general no hay muchos movimientos. Sobre todo en la parte alta de las clasificaciones en ninguna de las dos conferencias. Pero sí que ese lugar entre la cuarta y la sexta y séptima posición en las dos conferencias va a ser muy interesante. Vamos a repasar la clasificación de la conferencia esta antes de terminar. En primeros clasificados los Milwaukee Bucks, segundo los Toronto Raptors, terceros los Boston Celtics, cuarto Miami Heat, quinto Philadelphia 76ers, sexto los Indiana Pacers, séptimos los Orlando Magic y octavos los Brooklyn Nets. Creo que esta va a ser la clasificación final y habrá que ver el resultado después de estos ocho partidos a ver si realmente ha acertado. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós. Adiós. Adiós.